No me importa ni la gente Más yo sigo mi camino Con el saco sobre el hombro Y mis sueños en mi mente De la vida no me asombro Sin luchar en lo corriente Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Y seguiré buscando Felicidad Porque en alguna esquina La encontraré Con el saco sobre el hombro Voy cruzando la ciudad Uno más de los que anhelan El amor si es de verdad Calles, parques, muchos bares Son testigos de mis ansias Y el amor que estoy buscando Es mi única esperanza Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor De la vida y del amor